y ¿Qué? Sí, mi lad. Entonces, allá voy. Más trabajo. Muy bien. A trabajar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Otro bajón! ¡Edificio terminado! ¡Otro bajón! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí, mi señor! ¡Bien! ¡Sí, mi señor! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Estoy aquí en Forza, Andúpara, y Xenador. Bajo, juegos de niños. Andúpara, actualización completa. El Malsi. El pasado de la gente. Y Xenador. Juegos de niños. Y Xenador. Xenador. Y Xenador. Y Xenador. Y Xenador. Y Xenador. Por ahora. Y Xenador. Y Xenador. Y Xenador. Y Xenador. Y Xenador. Va, juego de niños terminados. Por ahora. Xenador, y Xenador. ¿Sí, Milo? Tanta chachara, me aburre. ¡Felicidio terminado! Por ahora. Y Xenador. Y Xenador. Por mi pueblo. Y Xenador. Estoy aquí, mortal. Y Xenador. Va, juegos de niños. Por tu pueblo. Tanta chachara me aburre Andúfala Aset avalach Andúfala Borra sangre de la roca Y Xerado El mal que es el sol Ves Estoy aquí, mortal Y Xerado Investigación finalizada Ves ¿Qué? ¿Sí, milón? Estoy aquí, mortal Ves Va, juegos venidos Tanta chachara me aburre El mal que es el sol Por tu pueblo Se quemará Va, juegos venidos ¿Qué? Entonces hallamos Y Xerado El mal se Aset avalach Más trabajo ¿Qué es eso? Tanta chachara me aburre Por la sangre de la roca ¿Qué? Sí, mi señor ¿Qué es eso? Estoy aquí, mortal Va, juegos de niños Va, juegos de niños Por ahora Aset avalaña ¿Qué? Y Xerado ¿Qué es eso? ¿Más trabajo? Bien Estoy aquí, mortal Por mi pueblo Por mi pueblo Por mi pueblo Aset avalaña Y Xerado Por ahora Andúfala Por ahora Andúfala Estoy aquí, mortal ¿Otro bajar? Aset avalaña Por ahora Aset avalaña Va, juegos de niños Aset avalaña Ves Andúfala Tanta chachara me aburre Por tu pueblo Por ahora Aset avalaña ¿Qué? Sí, mi señor Entonces allá Y Xerado Por ahora Los incineradero Por mi pueblo Por ahora Por mi pueblo Más trabajo Bien ¿Qué es eso? Muy bien ¿Ves algo? El héroe de nuestros aliados Ha caído Aset avalaña Estoy aquí, mortal ¿Más trabajo? No puedo construir No puedo construir Señor Edificio terminado Edificio terminado Sí ¿Qué? Muy bien Tanta chachara me aburre Por mi pueblo Por mi pueblo Andúfala Aset avalaña Va, juegos de niños Estoy aquí, mortal Y Xerado Y Xerado Por muertalas Edificio terminado El mal se acerca Por ahora Tanta chachara Me aburre Por muertalas Aset avalaña Actualización completada Besa Y Xerado Edificio terminado Estoy aquí, mortal Por ahora Se quemarán ¿Otro bajón? Tanta chachara Me aburre Y Xerado Tanta chachara 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.